Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal Erika Mendoza Vlog pues en esta ocasión vamos a estar haciendo una decoración muy pero muy bonita que es una decoración de la entrada de la puerta y seguimos con el tema de la primavera aprovechando que estamos en un tiempo hermoso, un tiempo donde las florecitas ya están empezando a salir y ahorita les voy a mostrar unos tulipanes que yo tengo ahí sembrados que año con año nacen hermosos ya ahorita están ya casi por retoñar pero que creen que aquí en Kansas City sigue haciendo mucho frío así que estos tulipanes están saliendo pero también el frío no sé pero como para sembrar ahorita flores yo creo que el frío todavía como que las mataría entonces por eso yo no he empezado todavía a sembrar flores les voy a enseñar un poquito lo que es la parte de enfrente de mi jardín pero aún no he sembrado flores por eso mismo tengo las maceteras ahí pero todavía no les he sembrado flores estoy esperando que caliente un poquito más el clima para poder ir a comprar las flores y poderlas sembrar ya para que no se me vayan a morir ya que el año pasado lo hice como en este tiempo y de verdad que estuvo un poco frío y me mató las flores así que este año no voy a gastar ahorita hasta que esté más calientito ya para que se me den bien las florecitas pero sin más preámbulos vamos a enseñarles cómo vamos a estar decorando lo que es la entrada de la puerta con el tema de la primavera seguimos decorando con lo que es la primavera así que vámonos bueno vamos a estar empezando con esta miren qué hermoso está lo pongo así para que lo pueda captar bien toda la cámara es un conejito y tiene como huevitos aquí todo alrededor este lo vamos a estar colocando aquí en lo que es la entrada de la puerta me encantan los colores que tienen unos colores muy pero muy bonitos vamos a bajar un poquito la cámara para que se pueda ver mejor miren ahí qué hermosos colores este lo compré en la tienda de Homewood y está muy pero muy bonito bueno esto es lo que yo voy a estar colocando en lo que es la puerta ahora voy a enseñarles aquí a mi lado izquierdo algo que también voy a estar poniendo por este lado tenemos aquí les voy a enseñar acá miren esta es una la entrada de la puerta también ahí tengo esa decoración que son esos venaditos que me encantan nomás que ahí en un pedacito ya está como tengo que arreglarlo porque se me cayó un banquito de esos y se me peló ahí un poquito pero quiero enseñarles que este es el espacio que vamos a estar decorando aquí también en la puerta vamos a estar poniendo algo ahí está mojado porque lo que yo tenía antes ahí estaba mojada la carpeta que tenía pero en esa mesita vamos a estar colocando un arreglo muy bonito bueno pues aquí voy a estar usando lo que es este que está muy hermoso o sea me encantan esos colores miren de primavera bien bonito y esta sombría oh my god eso le da un toque hermoso así que este es el que vamos a estar colocando aquí de centro de esta mesa así que muy pero muy bonito y como esto ya está un poco cargado de cosas entonces lo vamos a estar dejando esta área así ahora lo que vamos a estar haciendo es tengo esta alfombra que está un color amarillo muy bonito este lo vamos a estar usando acá en lo que es la entrada de la puerta vamos a ponerlo aquí abajo y también tenemos este otro que está también de la temporada y este lo vamos a estar poniendo aquí arriba de este otro miren así te vamos a estar dejando esos dos ahí y eso es lo que vamos a estar usando en lo que es esta área que es lo de la entrada de la puerta con la carpeta hoy vamos a estar decorando esta otra área que está a mi lado derecho que también lo vamos a estar haciendo con algo muy bonito ok vamos a estar usando lo que son estas que están muy bonitas estas yo las conseguí en la tienda de Hobby Lobby están muy hermosas esta la voy a estar poniendo de este lado o sea así como no derechito sino así o un poquito más acá depende de lo espacio que tú tengas así lo puedes estar poniendo ahora vamos a estar usando lo que es esta pieza miren qué bonito está esto esta la conseguí en la tienda de la Kirkland así se llama la tienda y le puse unos huevitos aquí adentro con muchos colores que está muy hermosa esta la vamos a estar colocando aquí en esa parte de abajo de lo que es esta que está muy bonita ok y por aquí tengo esta otra que es de la misma el mismo color un color grisecito muy bonito este lo vamos a estar colocando aquí en la parte de arriba vamos a checar que nos quede derechito entonces vamos a estar colocando ese ahí y por aquí tengo este cojín que es de la temporada también entonces este cojín lo vamos a estar poniendo aquí adentro pero como que para que se vea un poquito miren así aquí lo acomodamos está muy bonito y miren así va quedando ya ahora vamos a estar colocando estas hermosas zanahorias que encontré estas las encontré en la tienda de Homewood están muy bonitas también están en Hobby Lobby están preciosas las vamos a colocar por este lado acá en esta parte de arriba y también vamos a estar colocando lo que es este conejito miren que hermoso me encanta este conejo en una decoración verde muy bonita y este cosito aquí como un huevito así muy hermoso también de la temporada vamos a estarlo colocando ahí y así va quedando ya nuestra decoración de este lado pero ahora vamos a estarle colocando algo también en la parte de al lado tengo esta hermosa lámpara que compré que está hermosa me encanta esta la conseguí en Homewood y está muy bonita esta la vamos a estar colocando aquí de este lado hacia un lado de esta y del otro lado vamos a estar colocando algo también ok aquí tenemos este que está muy bonito y el color amarillo a mí no me podía faltar ya que a mí me encanta lo que es el color amarillo entonces ese lo vamos a estar colocando del otro lado vamos a sacar un poquito este más para acá y de ese lado también vamos a estar colocando este florerito muy pero muy bonito con un color verde hermoso lo vamos a estar colocando encima de ahí entonces vamos a dejar nuestra decoración de este lado miren así como está ahí o sea una decoración bien sencilla pero muy muy bonita así que ahorita yo le voy a dar una toma un poquito más de cerca tengo por aquí dos jarros o dos jarrones donde yo siembro flores y no le tengo ahorita nada sembrado porque como les estaba diciendo estoy esperando que venga un poco más la calor para poderle sembrar las flores para que no se me vayan a arruinar así que esta es la decoración que hice en este día en lo que es la entrada de mi puerta espero que les haya gustado y espero que puedan agarrar algunas ideas ya que hay mucha decoración hermosa para poder decorar en esta temporada de primavera nuestra entrada de la puerta así que muchísimas gracias por ver mi video gracias por sus likes por sus comentarios y pues vamos a seguir grabando entonces nos vamos a seguir viendo en el próximo video así que no se te olvide suscribirte a mi canal Erika Mendoza Vlog y ahí vamos a estar subiendo muchísimas cosas más recuerda que ahorita te voy a estar dando una toma más más cerca de lo que acabamos de decorar bendiciones bueno por aquí les voy a mostrar que ahí están los perritos haciendo ruido pero creo que me voy a escuchar bien miren aquí tenemos ya esta parte de este lado que está muy bonito y aquí fue la decoración que hicimos de los conejitos miren que hermoso está este conejo ahí también pusimos lo que es esta parte que va a ir ahí en la puerta y abajo también este aquí y por acá pusimos esta decoración hermosa que está muy bonita miren que bonito ahí tengo también algo en lo que es la entrada de la puerta y esas maceteras necesito ponerle lo que son unas flores pero lo vamos a estar haciendo después como les dije ahí en esa otra macetera también voy a estar sembrando flores miren que aquí están saliendo los tulipanes que les estaba contando ahí esas hojitas verdes ahí se están viendo esa plantita ya está seca pero no sé si va a salir oh my god estos perros se revolvieron y aquí en esta parte tengo lo que son unos pinos miren ese pino que está ahí no sé que por la claridad casi no se ve bien pero ese está se me secó ese pino aquí tengo otro pino verde que está muy bonito no sé por qué aquí como mucha claridad esas son unas rosas pero también también están un poco secas entonces voy a tener que arreglarla por aquí tengo también tres tres de estos así de esos arbolitos que están muy bonitos aquí quiero cambiar esa piedra es color café la quiero cambiar por blanca y miren quiero enseñarles que ahí ya vienen las florecitas eso verde que se ve ahí eso ya vienen unas flores que van a nacer ahí pero necesito estoy quitando toda esta piedrita café para poner de esta misma piedra blanca no más que como es blanca y hay mucha claridad no supe arreglarle bien los colores a la cámara pero sí lo importante es que quería enseñarles acá un poco lo que fue la decoración de primavera no se interesa se interesa por la noche que se interesa